Si tú supieras cómo te lo hago Tú eras mi posta, eras mi mente Un booty grande que Dios lo bendiga Y dile a tú, Mike, que eras mi religión Te tengo ganas desde que te vi en el mall Y ahora que te veo de frente Te quiero bajar como si el mundo se acabara Esta noche no es suficiente y yo Te quiero devorar, eras mi perdición Te tengo ganas desde que te vi en el mall Y ahora que te veo de frente y yo Te quiero devorar, eras mi perdición Te quiero bajar como si el mundo se acabara Esta noche Si quieres jugamos al hilo y la aguja Y gana el que la presión le suba La noche está fría y tu cuerpo caliente Y aunque eras te voy a llorar, tu culo soy creyente Y no pasa nada si quieres Somos panas pero es que es la intimidad No estamos sábados, no importa, somos mayor de edad La nena suyo de ranking El cabrón que te tira sigue haciendo casting Es que tú eres esa droga que me hace volar Microdosis de veneno, eres mi medicina Es que tú eres esa droga que me hace volar Microdosis de veneno, mi kit medicinal Si tú supieras cómo te lo hago Tú eres mi posta, eres mi mente Un body grande que yo lo bendiga Y le tomas y que eres mi religión Te tengo ganas desde que te vi en el mall Y ahora que te veo de frente Te quiero bajar como si el mundo se acabara Esta noche no es suficiente Y yo te quiero devorar Eres mi perdición Te tengo ganas desde que te vi en el mall Y ahora que te veo de frente Y yo te quiero devorar Eres mi perdición Te quiero bajar como si el mundo se acabara Esta noche Ey, tú y yo tenemos una carne y huevo Si prendiste una vela ya me está tú en la cruz Saca una botella pa' que apaguemos la luz Y si vas a jodas un chao me vas a pedir repeat Es que tú eres esa droga que me hace volar Microdosis de veneno, eres mi medicina Es que tú eres esa droga que me hace volar Microdosis de veneno, mi kit medicinal Daniel Valencia Do you listen to me? Do you listen to me? Mami, para de pica y tu a tu quiero Vuelve a la policía, la pasa por encima Si eres como un gladiador Ella quiere que la coja como vicio Como vicio Como vicio